Reflexión del 22 de enero Mantengámoslo sencillo Algunas horas después me despedí del Dr. Bob Su maravillosa y amplia sonrisa estaba en su rostro Cuando me dijo en forma casi divertida Recuerda Bill, no echemos esto a perder Mantengámoslo simple Yo salí sin poder pronunciar una palabra Esta fue la última ocasión que lo vi Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, página 217 Después de años de sobriedad De vez en cuando me pregunto a mí mismo ¿Es posible que sea tan sencillo? Luego, en las reuniones Veo a los escépticos y a los desengañados de años pasados Que han logrado salir del infierno Siguiendo el camino de Alcohólicos Anónimos Dividiendo sus vidas sin alcohol En fracciones de 24 horas Durante las cuales practican unos cuantos principios Lo mejor que pueden De nuevo me doy cuenta Que aunque no sea siempre fácil hacerlo Si lo mantengo sencillo Funciona Al principio Quieres tú alcanzar la sobriedad Pero tú eres impotente Así Acudes a un poder superior a ti Y confiado en ese poder Obtienes fuerza para dejar de beber Desde ese momento Tú quieres conservarte sobrio Y ello Es cuestión De reeducar tu mente Pasado un tiempo Lo logras en forma tal Que realmente disfrutas De un vivir sencillo Sano Normal Efectivamente Sin el estímulo artificial del alcohol Se goza Todo lo que tienes que hacer Es contemplar a los miembros De cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos Y verás Cómo ha cambiado su aspecto ¿Está cambiando Mi perspectiva de la vida? Meditación Del 22 de Enero Jamás olvidaré Dar gracias a Dios Incluso en los días más difíciles Mi actitud será de humildad Y gratitud Dar gracias a Dios Es una práctica diaria Absolutamente necesaria Si un día no lo es De gratitud Ha de repetirse la práctica Hasta que lo sea La gratitud Es una necesidad Para aquellos que buscan Vivir una vida mejor Ruego porque la gratitud Me traiga humildad Pido que la humildad Me ayude a vivir Una vida mejor La gratitud La gratitud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.